Romain Guiberto ha sido desde ya muchos años, más de 20 años, uno de mis productores favoritos, produciendo algunos de los vinos más importantes y más relevantes del Val-de-Loire. Ubicado en la zona de Bresé, en Saumur, en la parte central del Val-de-Loire, Romain Guiberto, que es un alumno del Gran Nadifoucault, del Clos Rougard, uno de los vinos más importantes que podemos encontrar en Francia, en el Val-de-Loire en particular. Tiene esa parcela heredada de su abuelo, que mide más o menos unos nueve hectáreas, ocho o nueve hectáreas más o menos, de lo cual la mitad, 3.5 a 4 hectáreas, están dedicados al Cabernet Franc y la otra mitad dedicada al Chonin Blanc, para sus crues de Bresé, justamente. Aquí en esta zona él hace un trabajo, obviamente, en viticultura orgánica, biodinámica también, aunque no esté certificado, con mínima intervención, algo que vamos a escuchar muchas veces en los videos de Huayneco. No porque yo busco forzosamente ese tipo de vinos, pero porque sencillamente son vinos que están ricos. Entonces, el trato que le dan en el viñedo va a impactar inmediatamente en la copa. Entonces, son vinos muy bien logrados, gracias a la calidad de fruta que tienen en el viñedo, y eso yo creo que es la cosa más importante para lograr un gran vino. Más que marketing y todo esto, qué tan buena fruta tenemos para lograr un vino, ¿no? Entonces, Romain Guibertot se dedica, realmente, a tener la mejor calidad de fruta posible ahí en el Val de Loire, en Saumur, y nos produce ese vino increíble, que vamos a degustar juntos, a ver qué tal. Vamos a empezar la degustación de Romain Guibertot, Saumur 2018, a ver qué tal. Les recuerdo que la degustación tiene tres fases, la fase visual, la fase olfactiva y la degustación, finalmente. Primero, cuando empezamos con la fase visual, aquí vemos un color increíble de cereza, ruby, claro, intenso, energético, limpio, nítido, casi parece este jugo de fresa, está casi rosa el vino, ¿no? Es 100% Cabernet Franc, aquí, sin uso de barrica. Hay paso por barrica, pero no barrica nueva. Entonces, no vamos a tener aquí ningún tipo de corrupción, entre comillas, del perfil del vino debido a la madera, ¿no? Pero qué color, miren eso, no sé si se ve en la cámara, pero está fantástico, ¿no? Este, limpio, nítido, nada más ahí ya brinca en la copa. Este, ningún tipo de defecto, el vino está perfectamente bien ejecutado, ¿no? Vamos a ver en la segunda parte, la parte olfactiva, ¿qué tal con Romain Guibertot? Súper intenso. Este, realmente huele a tiza. ¡Oh! La ciruela, la mora, la frambuesa, la fresa, higo, rosa, cintura, pimiento morrón, chile jarapeño, chile serrano, rosa roja, también muy presente, mentol, cánfor, eucalipto. ¡Wow! Qué complejidad, ¿no? Está jovencísimo. Tenemos la fruta roja y la ciruela en particular que están dominando la nariz. le pudiera dar vueltas y vueltas porque a cada vuelta cambia el perfil del vino delicia, transparente totalmente al cabernet franc sin la parte animal que encontramos por ejemplo en Chinon aquí vamos a tener algo mucho más floral, me gusta mucho esa parte también en el cabernet franc cuando es de clima frío o que está un poco empujado a su límite de producción hay una parte muy vegetal, a veces tosca que brinca la nariz y aquí no, tenemos pura flor a no ser esa parte de camphor que les comenté y de chile jalapeño pero bien, o sea no un chile jalapeño que brinca un chile jalapeño integrado, muy padre vamos a probar a ver qué tal en la tercera fase de la degustación si no les gusta, regresenme la botella y yo me quedo con todas, es exactamente el tipo de vinos que a mí me encantan ahorita está un poquito verde, les soy sincero, está un poco joven, necesita más tiempo, una decantación le ayudaría muchísimo tenemos una persistencia aromática media larga, larga, yo diría hasta muy larga la acidez media alta, presente, integrada, fresca, el vino es realmente tenso con mucha energía se siente un vino muy vivo, muy fresco ahí en la parte de la fruta ya pasamos más a la manzana red chief por ejemplo porque vamos a tener esa parte de amargor del tanino que se hace sentir en la boca granada, manzana red chief, cuando crocamos una manzana y el amargor de la piel que nos viene justamente a dar esta textura en boca aquí lo tengo también ciruela, no pasa, ciruela fresca también muy marcada, fresa, frambuesa obviamente casi en un nivel de sobremadurez, muy padre si hay esa parte vegetal, tallo que está brincando y el Cabernet Francé está expresando bastante pero hable y hable y sigue la persistencia aromática, me encantó, si necesita tiempo casi tocando la austeridad pero bien, porque es un vino que requiere muchísima proteína eso por ejemplo con charcutería, prosciutto, un filete Wellington, estaría increíble con esto una lasaña, estaría fantástico con eso cualquier tipo de pasta con un ragú muy presente, estaría muy bien también cacería, burguiñón, métenle proteína así estofada mucho tiempo barbacoa de cabeza, barbacoa de lengua y de cachete por ejemplo guanciala, una pizza con guanciale o en yuca por ejemplo, con eso estaría increíble no tengan miedo a meterle salsa de tomate proteína estofada mucho tiempo para tener todo el colágeno posible necesita ahogarse en el tanino hoy guárdanlo 10 años o 15 años eso es un vino a comprar por caja y guardarle ahí en cava porque se va a ir mejorando eso compite con Burdeus sin ningún problema ahorita no se ve tanto porque es un poco más angular en boca por no tener tanto uso de barrica entonces se siente un vino mucho más austero pues se va a ir abriendo y abriendo y abriendo más yo también me lo serví tantito fresco porque me gustan los vinos más frescos y el frío va a inhibir un poco la fruta dulce y la textura en boca del vino entonces yo sí lo decantaría o lo guardaría una década más o menos y le serviría con mucha proteína para poder ahogar ese tanino delicioso, gran gran vino, sin duda muchas gracias esto ha sido Huancó con Romain Guiberto el Grande el Saumur 2018 estamos en el Val de Loire en Francia en la parte oeste de París y es un gran vino de guardia gracias